Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos. Se encuentra situado en la región surdivisión Atlántico Sur de los Estados Unidos. Los estados más próximos. Estado de Virginia. Estado de Carolina del Sur. Estado de Georgia. Y Estado de Tennessee. La capital es Raleigh. La ciudad más poblada es Charlotte. Esta es la bandera del Estado de Carolina del Norte. El Estado de Carolina del Norte tiene 10,5 millones de habitantes. Fue la primera colonia británica en América. El nombre lo eligió el rey Carlos II de Inglaterra en honor a su padre Carlos I. doctora Carolina del Ministerio de la Ciudad mé春 Prestigán. Extra y las delillos en lucha. Para su madera moderada Jacer ésta, lo cual lleguemos con la guíaGBO, el aguaไดó pagar ese título aún más pronto. Y ese es lo que estamos hablando,